Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos y no estamos en el sitio de siempre, ¿no? Seguimos de vacaciones, esto lo estoy grabando en modo selfie porque el otro día, bueno, me acompañaron para grabarlo y hoy no podían, entonces estoy yo aquí solo grabándome en modo selfie, aquí en una sombrita que he pillado, no es el mismo sitio que el otro día. Y bueno, antes de empezar con el vídeo quería deciros que no lo quiero hacer muy largo porque el otro día, el vídeo que hice de Mercado de Fichajes tardó 7 horas en subirse, sí, aquí en el pueblo la conexión es malísima, tengo muy mala conexión y tardó 7 horas en subirse el vídeo, ¿vale? Así que lo voy a intentar hacer corto, lo voy a intentar hacer interesante como todos y empezamos ya, no vamos a liar. Bueno, lo siento también, si en vez de mirar ahí a la cámara estoy mirando aquí, ¿vale? Es que aquí me estoy viendo y ahí está la cámara. Entonces, bueno chicos, empezamos por el fichaje bomba del verano, ya se acabó el Culebrón, se acabó el Culebrón Pogba, me duele el brazo de estar sujetándolo aquí. Se acabó el Culebrón Pogba, chicos, fichó por el Manchester United por una cantidad de 120 millones, ¿vale? Son 100 millones pero se lleva 20 rayola. Es un fichaje que ya decía yo, que este sí me fastidia, este sí me fastidia, siendo madridista me fastidia el fichaje, no es como el de André Gómez, pero este sí me fastidia porque yo por 100 millones, por ejemplo, sí lo hubiera fichado, por 120 no, pero por 100 millones sí que lo hubiera fichado. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal con Genial Manchester, para mí es un error de Pogba porque es como volver al sitio que no te han querido, o sea, le echaron cuando era joven y ahora vuelve, ¿por qué? Si antes no te han querido, ¿para qué vuelves ahora? Arrastrándote. Bueno, y también se confirma el fichaje de Gesell, que os decía el otro día que podía hacerse oficial en las próximas horas, al final se hizo oficial, no sé si fue el lunes o el martes. Por cierto, esto lo estoy grabando jueves, ¿vale? Ya sabéis que la conexión aquí es mala, entonces lo quiero grabar el jueves para editarlo el jueves y subirlo del viernes por la mañana hasta por la tarde, intentaré que se suba a las 7 como todos los vídeos. Pero ya digo que si se suba un poco más tarde ya sabéis que es por esto. Así que eso, el fichaje de Gesell por 25 millones, os decía la pasada semana que seguramente si lo fichaba el PSG por 25 millones no habría cláusulas como la de Morata con la Juve ni nada por el estilo, y así ha sido. No hay cláusulas por Gesell, si lo quiere en Madrid tendrá que pagar lo que pida el PSG, no va a haber una cláusula exacta. Lo que sí, hay una cláusula anti-Barça en el contrato de Gesell y otra para que acabe con su carrera profesional en la música. Por cierto, me he puesto así a grabar porque así se me cansaba el brazo, ¿vale? A lo mejor hago una toma así y otra toma aquí, ¿vale? No se asuste. Bueno, y concordando con el fichaje de Pogba por United, ahora el que suena para sustituirle en la Juventus, que no sé para qué quiere otro medio centro, pero ahora el que suena es Matuidi, ¿vale? Suena como posible sustituto en la Juventus por Pogba, porque en el PSG Emery ya ha dicho que no lo quiere. Entonces veremos qué pasa con Matuidi porque ya lo quería el United, lo quiere ahora la Juve. Está entre comillas libre, ya digo, porque el PSG no lo quiere y está intentando deshacerse de él. Y bueno, ya sabéis que el Madrid sigue sin hacer ningún fichaje, estamos ya a 11 de agosto y el Madrid sigue sin mover ficha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que sí se mueve son las salidas. En este caso, Llorente, Marco Llorente, se ha ido al Alavés cedido. Era el joven este que yo os decía que para mí era bastante bueno, que necesitaba minutos y así los va a tener en el Alavés. Así que estoy muy contento por ese. Y también un rumor que se ha hecho sonar ayer por la noche es el de Isco. Isco dice que el Milan lo quiere. Ya sabéis que el Milan ahora hay un chino para ahí, creo que no de presidente, pero sí de máximo accionista o algo así. Dice que se puede llevar a Isco al Milan. O sea, que muy atentos a eso porque ya sabéis que en el Madrid tienen que salir o Isco o James. Ya que Asensio se va a quedar, según ha dicho Zidane. Entonces, uno de los dos seguramente salgan. Mi apuesta personal, yo creo que saldrá James más que nada porque por James nos pueden dar 80 millones y por Isco, como mucho, nos darán 50. Entonces, yo creo que el que se va a ir va a ser James, seguramente. Bueno, y ahora volvemos con un caso del City. Otra vez el City metido en el mercado, cómo no, el otro día rompiendo el mercado con los fichajes de Sanid de Gabriel Jesús. Y en este caso rompiendo el mercado con el fichaje más caro de un central. 60 millones ha pagado el Manchester City por Stones del Everton. Ya os dije yo que este central me gustaba bastante, por si acaso salía algún central de nombre importante del Madrid. Me gustaba tanto Stones como Laporte y el City se ha hecho con Stones. Guardiola, como dije el otro día por Twitter, no se puede quejar de que tenga mal equipo. O sea, ya si no gana no puede decir, no, es que tengo mal equipo y tal. Guardiola de momento en todos los equipos que ha estado ha tenido un equipazo. O sea, que no se puede quejar en estos momentos. Y es eso, ha fichado a Stones y otro que sale, bueno, que era libre ya, de Michelis, que se ha quedado libre. Le ha fichado al español. Cuidado al español que está haciendo muy buenos fichajes, eh. Bueno, y otro de los que os hacía sonar mucho este mercado de traspasos, tanto Pogba como Márez, ¿vale? Se ha hecho saber ayer que el Arsenal ha pujado, ha puesto, bueno, ha pujado, ha puesto 41 millones encima de la mesa por Richard Márez del Leicester. O del Leicester, como lo queréis decir, se pronuncia de las dos maneras. Y veremos a ver si sale al final o no. Lleva todo el verano diciendo que el Arsenal podía fichar a Márez, que Márez se quedaba en el Leicester, que Márez se iba al Barça, que se iba al Madrid. El primero que ha puesto 41 millones encima de la mesa ha sido el Arsenal por Richard Márez. Veremos en qué queda todas estas semanas, porque el Arsenal le pasa igual que a Madrid, todavía no ha hecho un fichaje. Bueno, y vamos ahora con una bomba de mercado de ayer mismo. Bueno, ya sabéis que esto lo estoy hablando a jueves, entonces, del miércoles, del miércoles, ¿vale? Ayer por la noche, ayer miércoles por la noche, aunque esto lo estoy yendo a viernes, el Villarreal puso un tuit en su Twitter oficial de que Marcelino se iba. O sea, Marcelino deja al Villarreal de manera espontánea. Lo que se ha hecho saber es que se llevaba, ha habido ciertos cruces, hay ciertos roces con el presidente, entre Marcelino y el presidente, y deja al Villarreal a un día de enfrentarse al Mónaco. Esto lo estaréis viendo cuando se están enfrentando al Mónaco. Y lo ha dejado espontáneamente. ¿Cuál será su sustituto? Seguramente Fran Escribá, el que entrenó al Elche en su día. Seguramente será su sustituto también a Sona Pellegrin y demás, pero no creo, ¿vale? Seguramente acaba yendo Fran Escribá. Ya digo que esto lo estoy hablando a jueves, a lo mejor mañana viernes ya sabéis quién es el futuro entrenador del Villarreal. Pero ya digo, manera espontánea la de irse Marcelino justo antes de que se fichara, bueno, antes de que se fichara, no. Fichó antes el Villarreal a Sanzonet del Sassuolo. Por el que no lo conozcáis, fue el tos este que sacó FIFA en el torneo de la Serie A, ¿vale? El tos ese que sacó que si ganabas el torneo te llevabas a Sanzonet del Sassuolo, del equipo del Sassuolo de allí de Italia. Lo fichó el Villarreal, también ha hecho muchos fichajes el Villarreal. El entorno Marcelino, los que quería Marcelino, y ahora al irse, pues no sé qué pasará. Un lío bastante gordo tiene ahora el Villarreal, la verdad. Bueno, y vamos ya a terminar el mercado de traspasos con una noticia del Madrid. Ya sabéis que el Madrid tenía las sanciones de la FIFA puesta y que había pelado, ¿no? Bueno, pues este mismo sábado se ha hecho saber de que va a conocer la sentencia en Madrid. Va a conocer si finalmente puede fichar el próximo verano o se va a quedar sin fichar. Así que muy atentos porque si la FIFA dice que el Madrid no va a poder fichar el próximo verano, muy atentos porque pueden empezar a caer fichajes en bucle en el Madrid. Ya sabéis que de momento no lleva ninguno así. Sí, lleva el de Morata, pero no consideramos eso como un fichaje, ¿vale? Mi apuesta personal es que seguramente hasta que no salga James, el Madrid no me va a ficha. Y está esperando a que un equipo venga con 70, 80 millones por James para fichar. ¿A quién ficharía? Mi apuesta ya digo que sería Álava. Yo creo que es el único que puede fichar a Madrid así de nombre y el único que nos vendría bien. Como dijo Zidane, no hace falta traer a 50, nos hace falta traer a uno y que complemente bastante bien a la plantilla. Y ese para mí es Álava. Ya os he dicho millones de veces, los suscriptores activos ya me conocéis, ya sabéis que me encanta Álava. Porque puede ponerse en el sitio de Casemiro, porque puede ponerse en el sitio de Marcelo, porque puede ponerse de central, hasta de extrema puede jugar, de media punta puede jugar en bastantes posiciones y nos vendría bastante bien. Y muchos decís, bueno, si es que Álava vendría para ser suplente. Yo creo que no, porque el día que esté en el lugar de Casemiro, luego tendrá que rotar con Marcelo, luego podrá rotar con Varane o con Ramos, luego podrá rotar con Isco o con Modric o el día que se lesione Cristiano o Bale. Es que puede jugar en tantas posiciones que seguramente si está en el banquillo será solo un partido, igual que cualquier otro. Entonces ya digo, mi apuesta es Álava. Este sábado seguramente se sepa, vamos, esto lo he visto antes de ayer martes, lo de que el sábado se sabía lo del Madrid. Seguramente se sepa este sábado lo que he visto yo, lo de la sanción del Madrid. Así que veremos si es así o si no en la plaza la sentencia y demás. Un poco más chicos, ya digo, si os ha gustado reventar el botón de ahí, básicamente, porque me va a costar subir este vídeo, la tira, ya sabéis, 7 horas, porque tengo aquí mala conexión. También editarlo, que no lo edito como siempre en casa en el Sony Vegas, donde yo suelo editar, sino que es un programa distinto que no conozco. Entonces, chicos, reventar el botón de like, por favor, suscribiros a los que no lo estéis, comentar. Y recuerda que nos vemos la próxima semana ya con el mercado de fichajes en casa ya, ¿vale? Ya me voy para casa la próxima semana en el mercado de fichajes. Y mañana vídeo, digo la próxima semana en cuanto a mercado de fichajes, pero mañana vídeo como siempre, vídeo diario. Así que nada chicos, si os ha gustado, like, suscribiros, comentar. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! Yo me voy, que se me cansa el brazo.